¿Qué pasó mi gente? Aquí Luis de Atracción Lab y hoy hablaremos de un tema súper candela, súper polémico, así que cuidado. Si eres un hombre sensible, tú fuiste perfecto clave, adiós, si eres un Teddy que da el mundo color de rosas y que cree que solo siendo el mismo, mujeres llegarán a ti, te recomiendo que te vayas pues no va a gustarte lo que vas a escuchar. Te hablaré sobre 10 mensajes subliminales que vuelven adicta a una mujer. Cuidado porque este tema se presta para usarlo como manipulación, son estrategias muy poderosas y que te abren la mente a cómo realmente funciona el accionar interno y las emociones dentro de una mujer. El tema es un poco lado oscuro, así que te pido por favor tengas cuidado y no lo utilices para dañar a nadie. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. El primer mensaje subliminal que es muy adictivo, sobre todo para mujeres que no son muy seguras de ellas mismas, que te sorprenderás de saber que son prácticamente la mayoría, es todo lo que comunica que tu realidad es una realidad sólida, que estás muy seguro de tu visión de vida, que estás muy seguro de quiénes son los buenos y quiénes son los malos en este mundo. Todo esto es puramente subjetivo, pero si eres capaz de explicar cualquier razonamiento que explique tu visión, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cuáles son los límites, cuáles son las formas correctas de proceder en este mundo, este es sumamente atractivo para personas a tu alrededor que en este momento no se sientan tan seguras sobre cuáles son las reglas que rigen esta realidad. La buena noticia es que mujeres seguras de sí mismas también ven esta cualidad como atractiva, pues respetan a un hombre que está bien plantado, firme en su idea de la realidad. El segundo mensaje subliminal que es sumamente adictivo es el mensaje de no cruces esta línea, que tú como hombre le pongas reglas sobre qué es lo que le permites a ella con respecto a su comunicación contigo. Mujeres están cansadas, están hartas de encontrarse con hombres que le dicen sí a todo y que doblegan su propio bienestar con tal de complacer a los caprichos de ella. Mi amor, ¿quieres que te lo pague todo? Mi amor, no me importa que me insultes enfrente a mis amigos, yo te amo. Mi amor, soy un fucking osito teddy y voy a arreglarte ositos teddy de peluche durante toda nuestra relación para que siempre te recuerdes de mí. Ponle un parado a eso, establece los límites y déjale bien claro qué cosas no vas a permitir con respecto a su relación contigo. Vamos a ir incrementando la intensidad de estos mensajes subliminales. El siguiente mensaje subliminal consiste en ser descaradamente transparente. Cuando estás conociendo una mujer, nada te conviene más que compartir descaradamente el tipo de relación que estás buscando. Si en este momento no quieres ningún tipo de compromiso, si quieres salir con varias personas, este es el momento de compartirlo con ellas. Pues mujeres van a respetar lo transparente que eres al comunicar lo que quieres. Incluso si le dices que quieres una relación en la cual exista sexo salvaje 5 horas al día, todos los días, o que quieres tener una relación abierta donde sales con múltiples chicas. Esta mujer sabe que eres un hombre en el que puede confiar, pues no le estás mintiendo, no la estás manipulando. Cuando una mujer siente que eres transparente, ella se abre incluso a considerar tus ideales de realidad y muy probablemente sienta curiosidad de participar en ellos. Yo soy mi clubby. Muy bien, vamos a entrar a un plano cada vez más fuerte. El siguiente mensaje subliminal es, sin mí la vida es aburrida y vacía. Procura que cada vez que pases tiempo con esa chica o hables con ella, ella sienta emociones fuertes. Es preferible no hablar con ella que tener una conversación normal y vacía. ¿Cómo haces esto? Cuando estés con ella, métete. Con ella, bromea. Cuando la invites a salir, procura que la salida se convierta en una aventura. Tal vez le dices, ¿por qué no me acompañas a averiguar unos precios en esta tienda? Pero luego, llévala a conocer sitios que nunca ha visto. Muévela de lugares varias veces. Haz que se convierta en una experiencia cargada de emociones. La idea de esto es hacer muy claro el contraste de estar contigo y estar sin ti. El siguiente mensaje tiene que ver con el anterior y se llama, me extraña. Cada vez que te diga que está deprimida, que está aburrida, etc. Es un buen momento para que digas, ¿sabes por qué? Porque no estás conmigo. Si estuvieras conmigo, estuviéramos tal, tal y tal cosa. Empieza a mencionar planes, supuestos de lo que estuvieran haciendo si estuvieran juntos. Y empieza a lanzarle tierra a esos momentos en los cuales está sin ti. Esta es una técnica muy poderosa. Esta es una técnica que toca esa área gris. En la cual puedes fácilmente manipular la percepción que tiene una persona sobre ti. Así que te recomiendo que la uses con cuidado. El siguiente mensaje subliminal es, eres tú quien me desea a mí. Dale siempre una pequeña probada de el siguiente paso en su relación contigo. Si la abrazas, por ejemplo, por primera vez. Retrocede antes de que esa chica se pueda sentir incómoda. De forma de que extrañe ese contacto físico. En vez de ir y robarle un beso de repente, háblale muy cerca de su boca y retrocede. Justo antes de que se siente incómoda. Y en el momento perfecto para que empiece a extrañar el que vuelvas a acercarte. Amigos, a mujeres les encanta el sexo. A mujeres les encanta el contacto físico. A mujeres les encanta la progresión de eventos que ocurren entre conocer a una mujer. Y convertirla en tu pareja. Se trata no del resultado final, sino de esta aventura que se encuentra en el medio. El siguiente mensaje subliminal, uno muy poderoso es el, ¿sabes qué? Te estás perdiendo de esto. Si eres de aquellos que le gusta usar redes sociales, publicar fotos, etc. Procura publicar fotos de cosas divertidas que haces con amigos, con amigas, con aventuras, viajes, etc. Cada vez que esa chica se encuentra aburrida en su casa y mujeres son adictas a las redes sociales, va a ver tus fotos divirtiéndote. Así sea hace algunos días, pero ya sabe que ella no estuvo allí y no tuvo esa diversión contigo. De alguna manera, si bombardeas sus redes sociales con eventos divertidos, contigo disfrutando, con personas, en fiestas, en eventos, en aventuras. A esta mujer se le va a quedar grabado en la cabeza el, ¿sabes qué? Me estoy perdiendo de esto. El siguiente mensaje subliminal que quieres meter en su cabeza es, ¿eres tú la interesada en perseguirme a mí? Cada vez que puedes utilizar los trucos de una mujer en su contra, ella se sentirá cada vez más atraída hacia ti. ¿Cómo volteas a este libreto? ¿Cómo le haces pensar, hey, soy yo la interesada en perseguirlo? ¿Soy yo la interesada en tomar acciones para conquistar a este hombre? Una forma sencilla es en forma de bromas y juegos y es algo que puedes utilizar justo desde el primer momento en que conoces a esa chica. Bromas como por ejemplo, ¿sabes qué? No debería estar hablando contigo, no eres de mi tipo. O, hey, 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 no puedes estarme tocando así, no soy un pedazo de carne, ¿sabes qué? También tengo sentimientos. O cosas como, ¿sabes qué? Dime tres cosas sobre ti que comprueben que eres una mujer distinta a todo este montón de mujeres aburridas que nos rodean. El siguiente mensaje subliminal que quieres meter en su cabeza para que esa mujer sienta adicción, sienta deseos incontrolables de estar contigo, es el de, ¿sabes qué? Conmigo y solo conmigo estás segura y todo sale bien. Bien, procura que el avance en tu relación con ella ocurra en pequeños pasos y que esos pequeños pasos salgan bien. Acostúmbrala a decir que sí y que cada vez que dice sí, ella gana algo, gana diversión, gana emociones positivas, etc. Si vienes, la conoces, empiezas a hablar con ella, están ahí parados, tú sabes que ambos van a sentirse incómodos de quedarse parados siempre en el mismo lugar. Ven y dile, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos sentamos allí y continuamos? ¿O por qué no me acompañas a tomarme un café? Cuando la invites a salir no prepares una cita monumental con regalos en un lugar espectacular. Invítala a un lugar sencillo que no requiera ningún gran compromiso de su parte. Dile, ¿sabes qué? ¿Por qué no me acompañas a averiguar unos precios en este sitio? ¿Por qué no me acompañas a tomar un café aquí abajo? Etcétera. Luego de que dice que sí y que todo sale bien y que se divierten, es que propones un salto al siguiente lugar y es así como hace que esa salida se convierta en una aventura. Invítala a cosas que sabes, ella va a decirte que sí. Eh, hola, mucho gusto. ¿Será que quieres ir conmigo a un viaje en Globo? Te prometo que no soy un psicópata, secuestrador ni violador de mujeres. ¿Qué dices? Eh, lo siento, no te conozco, piérdete, ¿sabes? Y el último mensaje subliminal que quieres meter en su cabeza para que esa mujer sienta emociones de adicción, de que quiere estar contigo, de que debe esforzarse por estar contigo, es el mensaje de este hombre está dispuesto a dejarme. Tolerar comportamientos de segunda, tolerar cosas que no quieres en una mujer con tal de que no se te escape es de tedis. Mujeres no quieren un ted en su vida, están aburridas de tedes en su vida, así que es importante que al conocer a una mujer, demuestres de una u otra manera que si ella no cumple con ciertos estándares, tú, pam, 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 te vas. Eh, ¿sabes cocinar? Eh, no, no sé cocinar. Mmm, adiós. ¿Eres una diosa del sexo en la cama? Ay, no, a mí no me gusta el sexo, brother. Adiós. Bueno, entonces, ¿será que esta cuenta la pagamos mitad y mitad, no? Ay, no, chico, yo estoy con un hombre para que me invite todo y me pague todo, ¿ah? Tacaño, abusador. Eh, fuera. Esos fueron los 10 mensajes subliminales que si eres capaz de instalar dentro de la mente de una mujer, ella no podrá evitar sentirse atraída, sentirse adicta a pasar tipo contigo y hacer esfuerzos para conquistarte, para retenerte con ella, para tenerte consigo. La idea de esto no es solamente que utilicen estos trucos como manipulación, sino que en verdad trates de convertirte en el tipo de hombre que actúa de esta forma, de manera natural. Un hombre que cree en sí mismo, un hombre que sabe cuál es su valor, un hombre con estándares, con límites, etc. Recuerda que conquistar a una mujer es cuestión de dos. Tu trabajo es acercarte a ella, demostrarle quién eres, demostrarle tu carácter, tus estándares, etc. Y luego viene su turno de poner de su parte, de tomar acciones para conquistarte a ti, para demostrarte que ella es una mujer que también vale la pena y que ambos serían una unión de dos personas valiosas. Broder, espero hayas disfrutado de este video. Si te gustó, dale a me gusta. No olvides suscribirte al canal para más videos como este. Y nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides suscribirte al canal.